Jorge, hablando de esta globalización, de las formas de hacer televisión y de este tema del entretenimiento que es tan interesante, ¿qué piensas tú de la manera en que en otras partes del mundo han tratado de hacer versiones diferentes de Betty la Fea, de hacer versiones en los Estados Unidos, en Asia, en Europa, en fin, oye uno que en muchos países han tomado la historia, los personajes, y me imagino que tú las has visto, ¿qué ves ahí de interesante? Pues veo de interesante el cabezazo de Fernando Gaitán, que encontró algo que podía ser traducido a todos los idiomas, a todas las formas, y iba a impactar de igual manera a todos los públicos. ¿Ya está? La comprobación de que es universal. Exacto, pero eso es muy difícil, mejor dicho, eso es un batazo que no pega a nadie en décadas. Jorge, tú estudiaste comunicación y entraste por el lado del arte, pero este tema de la comunicación, de las noticias, ¿te ha llamado la atención? ¿Te ha parecido interesante en algún momento de tu vida o no? Sí, a mí las noticias me parecen muy interesantes, sobre todo por una razón, porque cuando tú tienes un noticier, te lo voy a explicar a ti, tú decides cuál es la realidad de un país prácticamente, y esa realidad política, social, económica, comercial, pues tiene muchas cosas y tú la seleccionas para dar una versión de la realidad. A mí me llama mucho la atención eso y me llama además la atención los últimos fenómenos que a través de las redes se han producido de eso. No, el establecimiento no tiene la razón, la realidad no es esa. La realidad es lo que cualquier persona puede ver. Entonces, toma una foto, súbala de un hecho, de un facto, y eso ya es periodismo, noticias, realidad, y empiezas a ver cómo esto empieza a dar una vuelta que nunca sospechamos. Es muy extraño cómo están sucediendo las cosas. Hace poco leí un artículo de Humberto Eco sobre la tecnología y decía que lo que más le parecía, lo que más divertido de la tecnología era la paradoja que suponía. Es que hemos hecho de todo, por ejemplo, un ejemplo, para reemplazar al libro y siempre vamos a tener que volver a él. Parece que la tecnología va avanzando, pero se va para atrás. Lo mismo va a suceder con el tema de las noticias. ¿A quién le vas a creer? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la realidad? Va a tocar devolverse. Hablando de libros, así es esa mención al libro, yo sé por qué, porque tú eres una persona apasionada de los libros. En la lectura que encuentras, ¿cómo escoges las lecturas para dedicarles el tiempo que hay que dedicarles y cómo va tu emprendimiento en tema de librería? Bueno, mira, yo no sé, yo soy muy ambicioso para leer. Yo no tengo ambición con muchas cosas en la vida. Si lo que la gente desea, de pronto yo no lo deseo tanto. Pero yo paso por una librería, me vuelvo loco. Entonces, tú ves todo mi espacio siempre lleno de libros. Y ahora más. No sé, depende. Yo voy saltando por temas que me van llamando la atención y voy atacando. Ahora, por ejemplo, estoy enloquecido con la física. Llevo un rato enloquecido con la física. ¿Y por qué la física? ¿Qué te parece interesante de meterte en ese tema o por qué llegaste ahí? Sí, porque no la entendía. Y porque me llama muchísimo la atención cómo la gente o los científicos tratan de explicar cosas. Tratan de buscar una representación de la realidad que nos rodea a través de ciencias exactas. Eso me llama mucho la atención. Yo no era nada bueno en física, era una bestia incluso. Pero me di cuenta que la física necesariamente no tenía que ser explicada a través de las matemáticas. Es más, pienso que un buen profesor de física lo primero que haría sería explicarlas en las matemáticas. Y que las matemáticas sean un resultado de su explicación. Dificilísimo. Empezar al contrario. Empezar al contrario, claro. Bueno, ahorita estoy leyendo un libro que me encanta que es de Lisa Vandal, que se llama Materia Oscura y Dinosaurios. Ella analiza la parte del universo que no se ve. Con eso ya quedo yo loco. Ya ahí yo escojo esa lectura. Fíjate que el 15% del universo es lo que ves y el otro 85% de lo cual está compuesto en el universo no lo ves. Y se llama Materia Oscura. Ella decidió estudiar lo que prácticamente no existe a nuestros ojos. Bueno, eso abre las puertas para pensar muchas cosas. Eso abre las puertas para una nueva forma de ciencia. Porque la ciencia siempre ha tratado de estudiar lo que se ve, los fenómenos que puede ver. Ahí yo me vuelvo, me enrollo mucho, me enloquezco. Toda esa visión que tú tienes sobre el tema de la lectura, de los libros, del arte, de la música, del cine, ¿cómo se refleja en tu rol de padre? ¿Cómo eres tú como papá en ese contexto? Yo cometí una tropeza como padre. Y es que era como la enciclopedia británica para mi hija. Entonces mi hija decía, ¿qué es eso? Pero bueno, sí. Entonces le explicaba todo. Y un día me di cuenta que estaba cometiendo un error porque la que tiene que escudir es ella. Y ya cambiamos esa dinámica hace muchos años. Y tenemos otra dinámica. Ahora mi hija se está acercando mucho a mi oficio, a lo que me gusta hacer, a lo que... Estamos muy unidos desde ese lugar. Ella es una persona que le gusta contar historias, es una persona que le gusta actuar, es una persona que le gusta la dirección, es una persona que le gusta el lenguaje cinematográfico. Y es una persona que en este momento tiene 15 años. Y ya quiere ver buenas pelis. Entonces ya estamos compartiendo una cantidad de cosas que antes no pudiéramos compartir. ¿Eso es una dicha? Jorge, ¿en qué proyectos estás hoy? Ya sabemos lo de Betty Teatro, pero en la parte de producción, dirección, de tus propias creaciones, ¿en qué andas? Mira, yo ahorita estoy haciendo por las noches Betty Teatro. De día grabo una serie para Caracol que se llama La Nocturna. Una serie donde Caracol le apostó de una manera muy bonita, porque es totalmente disruptiva al mercado. Y es una historia de empoderamiento, de fe, de superación maravillosa, escrita por una guionista que amo, que es Ana María Parra, y un director que adoro, que es Andrés Marroquín. Entonces estoy en esa serie, muy feliz. Acaban de salir unos capítulos de La Ley del Corazón que hice el año pasado, donde hacía un doble personaje. Era un violador y un hombre que lo veían, que se parece a ese violador y lo tienen en la cárcel. Creo que ya está acabando eso, que fue bastante fuerte la sensación que causó. Y llevo casi cuatro años trabajando en un proyecto que se llama El Ojo en la Pared. El Ojo en la Pared es lo que se llama un content studio, es un estudio de contenidos. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 15 series de televisión listas para vendernos. Nos demoramos mucho tiempo construyéndolas, construyendo los derechos de autor de esos productos, haciendo que esas historias pasaran a un lenguaje televisivo, comprobando que se podían hacer, sacando el presupuesto de eso y aliándonos con muchas personas de mi medio para poder construir y ofrecer un producto que pudiéramos comenzar de cero hasta volver un producto en 4K en cualquier parte del mundo. Hoy en día tenemos una sociedad con Enchufe TV, que son los ecuatorianos famosísimos por su canal de humor en YouTube. Y tenemos un producto que ya estamos, digamos, entablando conversaciones con Netflix sobre ese producto y yo creo que va muy bien, yo espero que tengamos un muy buen resultado y vamos poco a poco. Yo todavía no he mercadeado muy bien mis productos porque quería tenerlos bien. Entonces fue un esfuerzo de muchos años, casi 4 ya, trabajando de domingo a domingo para tener 15 productos espectaculares, que nadie tiene además. Pues estoy seguro que así es Jorge, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad fue muy especial, muy emocionante, muy interesante este reencuentro, hablar de Betty, hablar de tus proyectos, de tu visión de este mundo apasionante del entretenimiento, de la producción, del cine, la televisión, el teatro, etc. Y si la gente quiere ir a ver Betty, ¿cómo está la cosa? Es muy fácil, de jueves a domingo, ahí ya tenemos fusión, los sábados tenemos dos funciones, usted puede ir al teatro Villas Artes en Cafana, en la taquilla y comprar la boleta o puede entrar a internet a www.pinticket.com y allá puede comprar sus entradas por internet sin ningún problema. Jorge, muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, gracias Alvarito, un placer estar acá. Gracias a ti, gracias Alvarito, un placer estar acá.